David, mira, te llamamos porque tenemos una duda existencial. Cuando te ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallera en los sitios, solamente te ponen las patas. ¿Qué hacen con la cabeza? ¿Eso se tira? ¿Qué desperdicia, no? Pues me he informado, la cabeza se puede cocinar y comer, pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos. Es un animal que tiene la cabeza llena de mierda. Vamos a verlo. A ver... No, esa foto no es la del pulpo. Casi el pulpo. Va, hombre, va. Igual, todo el mundo sabe cómo tiene la cabeza un pulpo, es igual, es como una bolsa de basura llena de caca y dos ojos chiquitillos y medio cerrados. Ya. Va, hombre. Venga, que se ha entendido el chiste, compañero. Se ha entendido el chiste. Se ha entendido el chiste. Gracias.